Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla, todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar, que la vida es carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es carnaval Y las penas se van cantando Carnaval, es para reír, no hay que llorar Para gozar, carnaval, para disfrutar Carnaval, la vida es un carnaval Hay que llorar, todos podemos cantar Carnaval, hay que vivir cantando Carnaval, todo aquel que piense que la vida es cruel Carnaval, nunca estará solo Carnaval, no hay que llorar, no hay que llorar, no hay que llorar La mano arriba La mano arriba Para aquellos que se quedan solos Para aquellos que todos critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que no nos quieren Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos sirven ¡Felicidades! 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 ¡Gracias!